Volver, convertir, irás a tu, darle la victoria a Chicago para que vos le apuntas. Sí, sí, como decís vos, volver y convertir la verdad no hay nada más lindo para mí. Me tocó una semana difícil, una lesión, una enfermedad, pero bueno, por suerte como dijiste vos, el segundo sirvió para ganar y eso es lo importante, así que re contento. Se ve felicidad, se ve alegría, logran dos objetivos más, clasificar o asumir a la posición de reducido y clasificar a Copa Argentina. ¿Cómo está el grupo con esos logros? Sí, eso es muy importante, la verdad que eso es lo más importante para nosotros, somos una familia, se siente el grupo unido, entonces nada, objetivo a objetivo vamos logrando eso que nos propusimos y bueno, muy contento. Se ve cuando volvemos, se ve cuando nos vamos, así que siempre, siempre se ve esa alegría y eso es lo que queremos transmitir como dentro de la cancha, así que por eso estamos unidos. Bueno, ahora se viene Morón, un clásico y ya las fechas finales. En lo personal, ¿qué esperás para el próximo partido y cómo vivís este final de torneo? Sí, la verdad que bueno, se viene uno de los partidos más importantes para nosotros, porque es el clásico, por suerte lo podemos jugar de local y nada, eso es un plus para nosotros como siempre, con la gente de nuestro lado, entonces nada, viviéndolo siempre de la misma manera que vivimos toda la fecha, sabemos que quedan cuatro o tres finales para nosotros, entonces nada, se viene lo más importante y con la responsabilidad esa y de que es un clásico y darle esa alegría a la gente. ¿Se animan a decirlo todavía o calma? No, no, todavía hay que ser cauteloso, siempre nosotros hablamos dentro de la cancha, no nos gusta hablar mucho fuera de la cancha por respeto a los demás, entonces nada, nos mantenemos así y ojalá Dios quiera que sea así. Gracias. 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 Gracias.